... Continuamos en la Feria Internacional del Libro y tenemos el agrado de estar con Víctor Igor que viene a dar una charla participativa de Stephen King Queríamos consultarte sobre por qué es necesario que haya, se conozcan los datos y las características de las obras literarias de Stephen King Bueno, qué tal Me parece importante conocer la obra de King porque es parte de la literatura desde los años 70 su primera novela salió en el 74 y es un referente de la cultura popular no sólo para los adolescentes sino para los adultos que crecimos con sus obras es un referente popular no sólo en la literatura sino en la televisión y en el cine así que me parece importante porque sin haber la persona sin haber leído una obra de King puede conocer a sus personajes debido a estas tres características de su influencia en la cultura popular Y comentanos Víctor ¿Cómo la psicología habita las obras de Stephen King? Bueno, cada una de las obras de King por lo general él se plantea qué pasaría o qué haría tal personaje si ocurriera determinado hecho Por ejemplo, qué pasaría si una madre con su hijo quedan encerrados en un auto y afuera hay un perro con rabia que quiere morder Entonces a partir de ahí él crea unos personajes donde la psicología influencia mucho en el qué voy a hacer o en qué va a ocurrir después La característica de King sobre sus personajes es que siempre tienen una razón para el siguiente paso o sea, siempre hay o atrás o un trauma o algo que los marcó de por vida y a partir de ahí desde la niñez con él el personaje le va a marcar en el presente lo que está ocurriendo Sí, una de las obras más icónicas lo vemos en tu remera ¿Qué hace que este autor esté presente en la Feria Internacional del Libro? Bueno, primero es porque me invitaron a participar yo soy coleccionista de King soy lector de su obra leí más de 100 libros entre lecturas y relecturas y obras referentes a él su biografía o ya obras analizando su participación en el cine y me parece importante porque es un autor que sigue publicando y que sigue siendo un bestseller si bien la palabra bestseller en la literatura es una mala palabra a mí me parece que la literatura también es entretenimiento y King logra eso hace 50 años y que muchos adolescentes y niños empiezan a leer gracias a Stephen King entonces me parece importante que se reconozca y que haya una charla y que haya gente interesada también en Argentina hay mucho fanatismo sobre por King incluso autoras como Mariana Enrique son fanáticas de de este autor y creo que cada vez se va respetando y y valorando mucho más su literatura bueno te agradecemos mucho la entrevista muchas gracias a ustedes gracias a todos y y y ¡Gracias!